ahora vamos a utilizar una herramienta que yo encuentro muy útil sobre todo para trazar y esas cosas que es la herramienta del busca trazos que es una ventana en sí como toda ventana seguimos trabajando en Illustrator donde la encuentro en ventana busca trazos se escribe todo junto busca trazos y esta es mi ventana busca trazos mi ventana busca trazos tiene modo de forma y busca trazos si fijan si lo selecciono sola me está diciendo que el filtro no ha tenido resultados seleccione dos trazados superpuestos esto quiere decir de que el elemento como tal no funciona solo estos elementos son el de unificar como toda la herramienta que tiene Adobe la mayoría al momento de que yo me poso arriba con el cursor me da la opción de decir lo que me dice lo que es el primero es unificar el segundo es menos frente el cuarto es una intersección pero el tercero es una intersección el cuarto es excluir abajo ya tenemos dividir cortar combinar recortar contornear y menos fondo vamos a ver como funcionan cada una de estas herramientas o filtro voy a utilizar dos círculos que uno va a hacer rojo y otro va a ser más grande y lo vamos a trabajar en azul lo mejor es que no vibre yo tengo dos elementos esto lo voy a duplicar control c control v para seguir ocupándolo más adelante entonces ocupemos el primero busca trazos vamos a ocupar el primer filtro se llama unificar uno unificar no pasa nada porque porque para que funcione tienen que estar dos elementos seleccionados entonces selecciono un círculo otro círculo unificar que hizo me unificó yo los veo acá abajo tengo lo original ya no son dos es uno y toma el color del elemento que está por sobre si yo el naranjo estuviera por sobre sería el naranjo el color que predominaría entonces este le vamos a poner que es el unificar el segundo y como lo sigo ocupando lo duplico el segundo que dice menos frente que hace el menos frente de la misma manera tengo que tener los dos elementos seleccionados selecciono cualquier redundancia menos frente y donde queda el azul el azul cala en este caso el naranjo porque el azul es el que está frente si yo selecciono el naranjo en este caso y lo pongo enfrente y le pongo menos frente va a ser la en la azul el que va a ser calado doblemente seleccionado menos frente menos frente lo duplico de nuevo para tenerlo de respaldo ahora me voy al tercero que es forma intersección miren lo que pasa selecciono ambos aquí arrastré de una orilla y creo la intersección y que se crea solo lo que está en intersección de las dos figuras intersección la cuarta que dice que excluir veamos que es el excluir excluye la intersección que tenían las dos figuras excluir llegamos ahora bajamos y nos vamos a dividir que es el dividir pinchamos pareciera que no hiciese nada pero que pasa que al momento en que yo selecciono la opción dividir la imagen se me agrupa entonces yo debo desagruparla aquí en este caso botón derecho o bien teniendo la imagen el elemento seleccionado objeto desagrupar si lo desagrupo tengo naranjo azul y la intersección entonces me dividió la imagen o la figura en este caso que estaba seleccionada dividir duplicamos de nuevo para tenerlo vamos a seguir trabajando con esta misma figura y ahora nos vamos a cortar ¿qué hace cortar? no, no hizo nada ¿qué pasa? la imagen quedó agrupada entonces la desagrupamos cuando seleccionada desagrupar me corta al igual que el menos frente la figura que estaba sobre control ctrl 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 c copiar pegar ahora vamos a cortar ahora vamos a combinar recuerden que todo lo abajo la agrupa también me hace la opción de combinar la figura estamos en esa que es combinar van quedando 3 fíjense ni siquiera quedó con el contorno ctrl c ctrl v y vamos a combinar ahora nos vamos a recortar me recortó la intersección y se desagrupo aquí está lo que quedó de la intersección pero queda sin color pero queda sin color se podría ver y nos queda y nos queda recortar la moneda contornear pincho contornear y solamente me contornear la figura me la separa y solamente crea lo que son los contornos de la figura y los divide y por último menos fondo quedó para la que estábamos ocupando de ejemplo sino menos fondo y me recorta del fondo la imagen que estaba al fondo se fijan menos frente me cortó el azul menos fondo me cortó el naranjo y una buena herramienta sobre todo para trazar los logos